Hoy aprenderemos a dibujar a la monja, empezamos por los ojos, hacemos las pupilas y dejamos un espacio en blanco para el brillo, hacemos el ojo, el otro ojo, tratando que quede a la misma distancia y el mismo tamaño, hacemos lo mismo y dejamos un espacio para el brillo, ahora vamos con la nariz, hacemos estas líneas curvas y luego hacemos la punta de la nariz, que tiene una forma bastante extraña y puntiaguda, para la boca voy a utilizar un color negro, voy a utilizar este color negro y voy a pintar y voy a sombrear. alrededor, ahora voy a hacer las sombras del rostro, ahora las sombras de los fómulos, ahora vamos a hacer las sombras de los ojos. vamos a pintar toda esta parte de negro. vamos a hacer presión para que quede muy oscuro, ya que la sombra alrededor de los ojos es la la más oscura del rostro. en este punto no se parece todavía a la monja. pero vamos poco a poco. ahora continuamos haciendo las arrobas de la cara. en este caso las arrobas de la frente. y el mentón. y ahora vamos a hacer la tela de la cara. ahora ya se empieza a parecer cada vez más a la monja. cuando estamos haciendo el hábito que tiene en la cabeza. ahora ya aparece una monja, la monja Balak del conjuro. espero les esté gustando, digo amigos. y espero no vayan a tener pesadillas. ahora vamos a pintar los ojos. en este caso lo estoy pintando con un amarillo mostaza el prismacolor que fue el color más parecido que encontré para los ojos de la monja. ahora vamos a hacer algunas sombras que nos faltaban en el rostro. alrededor de los ojos vamos a hacer unas sombras más suaves. y por toda esta parte. aquí vamos a hacer unas líneas y más sombras. ahora vamos a pintar la tela de color negro. pintamos rápidamente. y ahora vamos a pintar la tela de color negro. espero les guste, digo amigos. si les gusta cómo está quedando Balak. le den me gusta. no olviden suscribirse al canal y compartir. y por último haremos unas sombras en esta parte. si vamos por terminado la monja. espero les guste, digo amigos. no alicone. pero el cielo. no alicone. pero el cielo. es que no. Gracias por ver el video.